Las amenazas de alta seguridad a la infraestructura crítica de nuestra nación son una gran preocupación para las instalaciones militares, los proveedores de telecomunicaciones, los centros de datos, las empresas de servicios públicos, los municipios y los entornos de campos seguros. El sistema de detección de intrusos de Fiberstrike proporciona retroalimentación crítica de detección de intrusos a aquellos que son responsables de administrar los problemas de seguridad relacionados con su infraestructura subterránea. Las tapas de alcantarillas, las puertas y las puertas de las bovedas ubicadas en los centros de las ciudades, los estadios, los campos y las agencias gubernamentales son extremadamente vulnerables al vandalismo, el robo de materiales e incluso el terrorismo. El Fiberstrike IDS ha demostrado ser más confiable, más propicio para las tiradas largas y más económico de instalar que los productos de interruptor de límite eléctrico heredado. El sistema de detección de intrusiones Fiberstrike está disponible en dos configuraciones distintas. La interfaz de relé discreto de la serie LCM2500 es un sistema cibernético con salidas de relé de contacto seco y nuestra serie LCM3000 proporciona una interfaz de usuario de última generación que también se puede integrar fácilmente en el software de comando y control de línea ascendente. Ambas configuraciones son una solución de vanguardia para monitorear virtualmente cualquier portal de acceso crítico. Cuando se integra con nuestros interruptores de tamper de fibra óptica de la serie LCM600, cuando se activa un interruptor para una entrada no programada, el patrón de luz cambia y una alerta de mensaje se envía literalmente a la velocidad de la luz, activando un señal de advertencia en menos de un segundo. El diseño a prueba de las manipulaciones informa cualquier corte de fibra o otra pérdida de señal. Nuestra plataforma de interfaz de usuario no solo le advierte de la situación, sino que también muestra la ubicación precisa para que sus operadores puedan tomar medidas de inmediato. Los sistemas de la serie LCM2500 y LCM3000 son fáciles de instalar y se pueden implementar utilizando la infraestructura existente. Nuestros conmutadores de fibra óptica de alta resistencia se pueden utilizar en entornos hostiles, ya que son resistentes a la corrosión. Varios sensores se pueden multiplexar en una sola fibra a kilómetros de distancia de la unidad de control interhogador. Son inmunes a la interferencia eléctrica y al pulso EMP. 24-7 monitoreo en tiempo real. Facilidad de instalación. Facilidad de integración. Llámenos o envíenos un correo electrónico hoy www.fiberstrike.com sales arroba sell-atg.com 480-967-2501. Fiberstrike por Cleveland Electric Labs. Proporcionando soluciones de detección desde 1920.